Mami 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 Yo te invito a matarnos bailando Y si te gusta viajar Ponle bien lo que en el aire esta quemando Si tu quieres vacilar Yo te invito a matarnos bailando Y si te gusta viajar Ponle bien lo que en el aire esta quemando Si tu quieres vacilar ven donde mi Que yo tengo la que te gusta a ti A mi que le gusta, a mi que le gusta A todo el mundo le gusta a ti Si conmigo tu te sueltas Yo te aseguro a ti Si tu te pones suelta Yo te voy a hacer vivir Emociones, sensaciones Diferentes posiciones Me encanta ese panty que te pones Pa colmo en el carro tengo pal de condones Imaginate tu y yo solo Haciéndolo En un cuarto baby Hoy parece mio pero tu y yo Haciéndolo En mi carro baby Imaginate que yo solo Haciéndolo Haciéndolo Por eso te gusta viajar Soy yo Haciéndolo Haciéndolo Y seguimos Haciéndolo 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 El fenomeno El fenomeno El fenomeno El fenomeno Haciéndolo Haciéndolo Haciéndolo